El orguinero Arnaldo Fernández de la Vara concluyó en el tercer puesto del recién finalizado campeonato nacional de ajedrez y de este modo dio un golpe trevejístico sobre la mesa de los más destacados de esta disciplina en el país para abrirse un espacio que era reservado solo para unos pocos. Por su parte, Isan Ortiz, la principal esperanza del territorio de asaltar el trono, finalizó en la quinta plaza con 5.5 unidades, medio punto menos que su coterráneo merecedor de la presea de bronce. Mientras tanto, el evento cuenta con un nuevo monarca y es el villaclareño Yacer Quesada, quien con su reinado se lleva además el boleto directo a integrar el equipo Cuba que asistirá a la próxima Olimpiada Mundial. La lead inició con 12 jugadores, pero el capitalino Yuri González se retiró por enfermedad luego de solo tres rondas y por ello sus resultados no fueron válidos. Con el cierre de este torneo concluyen las ediciones de 2022 de los clásicos domésticos del juego ciencia en la isla, luego de que hace solo unos días la provincia de Holguín organizara la justa entre mujeres donde se tituló la santiaguera Yanira Forgas. De este modo, dichos certámenes tienen varios puntos en común, entre ellos el hecho de revelar la evolución de figuras noveles que están llamadas a marcar pauta en el próximo lustro dentro del mundo de las 64 casillas en Cuba. De Holguín, Orestes Rodríguez Fojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.